Mi nombre es Jeremy Parre y el día de hoy vamos a hacerles otro plumón. Recuerda, si también quieres que te haga tu plumón, dale like a este video, pícale en el botón de compartir y obviamente tienes que picar en el botón de suscribirse. Yo solo me quedan dos. Pronto tendré que ir a comprar más para hacer más plumones. Primero agarramos el medidor y también la tinta. Le echamos la tinta. Le agarramos la esponja, le echamos la tinta. Quiero que vean cómo ella absorbió toda la tinta. Agarramos la base de un plumón, también su punta, y se los ponemos así. La base del plumón la ponemos aquí. ¿Qué tal se ve mi cuarto así para grabar los plumones? Se ve cool, ¿no? Se ve estética. Con estas pinzas, agarramos la esponja. Le metemos en la base del plumón. ¡Bájate, perro! Agarramos una tapita de estas y se la ponemos. Como superfuerzas, lo cerramos. ¡Mmm, superfuerzas! Esperamos a que la tinta se suba a la punta. Te hacemos tu etiqueta. Y aquí está tu plumón rojo, Elías. ¿Quién quiere ser el siguiente? ¡Chao! ¡Los quiero mucho!